Después de que Adamari López y Tony Costa dieron a conocer que su relación había llegado a su fin, empezaron a surgir muchísimos rumores que aseguraban que Tony le habían puesto el cuerno a la conductora con múltiples hombres. Pero bien dicen por ahí, después de la tormenta siempre llega la calma. Ahora se está mencionando que Adamari ya tiene una nueva pareja. Después de haber terminado su relación con Tony Costa, la cual duró más de 10 años, la conductora se está dejando ver con un cuerpazo y cada día nos sorprende más luciendo increíblemente espectacular. Muchos usuarios aseguraban, bueno, es porque Adamari quiere verse y sentirse bien consigo misma. Pero ahora se dice que Adamari lo está haciendo porque ya anda ahí conquistando a un chamacón bastante decente. Pues resulta que después de algunas semanas desde que Adamari y Tony terminaron y después de que los captamos en un viaje por Europa juntos, se rumora que Adamari ya tiene una nueva relación con un maestro de yoga. Los fanáticos de Adamari aseguran que ella está saliendo con Sarid Urdina, quien de hecho aparece en el matutino hoy día, dándonos algunas rutinas para mover el cuerpo. Todo esto surgió gracias a la última aparición que tuvo Sarid, ya que con Adamari estaban haciendo algunos ejercicios en pareja. Ellos en la pantalla mostraron una química enorme, desbordaba por nuestras televisiones. Ellos estuvieron haciendo esta rutina. Y vaya que pudimos notar como que ya lo habían hecho antes, ya tenían mucha experiencia juntos. Por esta razón las sospechas no tardaron en hacerse. Los fanáticos de Adamari en redes sociales aseguraban que la conductora ya había encontrado el amor. Muchas personas se alegraron de que Adamari se haya dado otra oportunidad en el amor, mientras que otras personas siguen esperando una pista para confirmar que esta relación sí se acierta. Otros tantos por allá también dicen que tienen aún la esperanza firme de ver nuevamente a Adamari con Tony. Estos rumores por supuesto que Adamari no los ha confirmado, pero tampoco los ha negado. Y es que a ver, una cosa que fue bastante obvia, fue que en el programa Hoy Día la conductora presentó a Sarie para mostrar los beneficios del yoga en pareja. Ellos aseguraron que ayudan a mejorar la complicidad con tu ser amado. A ver, si no fueran algo más, ellos pudieron haber dicho, puedes hacerla con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu vecino, con el primo del amigo, con quien sea. Pero no, tenía que ser el ser amado. Si sí andan o no andan, lo único que nosotros queremos ver es que Adamari sea feliz. Obviamente con Tony Costa tendrá una relación para toda la vida, debido a que ellos comparten a su pequeña hija Alaya. Supuestamente el viaje que hicieron por Europa fue precisamente para tranquilizar un poquito las aguas y que Alaya se acostumbre un poquito a ver que sus padres pueden tener una buena amistad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.